Hola muchachos, ya estamos aquí en el escenario de Teatro del Pueblo, de esta expoferia Cuentemeguera Cruz y ahí están viendo ya a Platanito Show que ya está en este escenario para seguir con mucho aroma de café y con esta comicidad que solo a él, a él le queda súper bien y lo hace genial, así que no se pierdan mucho más en esta expoferia 2010 en Cuentemeguera Cruz Platanito Show, yo soy Yeret Zavala para Jalapa TV y vamos a continuar viendo este super show de Platanito Show Bueno pues, ¿qué tal? Damas y caballeros, muy buenas noches Yo me voy a presentar, yo soy el payaso Platanito, pero siéntense muchachos porque vamos a comenzar con el espectáculo No, de verdad que antes de comenzar con el espectáculo, sí me gustaría pedir una descurra por el retraso pero bueno, así nació este cabrón Nini, pero te vamos a entender, no te preocupes No, de verdad, a todos los amigos de Coatepec, muchísimas gracias Ay, qué chingón No, apenas van llegando los de... ¡Apúrate cabrón! ¡Juntos al último que llegue! Bienvenido el que llegó al final Ay, güey Oye, no, de verdad que antes de comenzar, sí ¡Hola! Gracias, bienvenidos muchachos ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación Que porque le quemaron una guardería ahí en Sonora Entonces, ¡ah! Se puso... Ay, no sean ojetes, de eso no se rían porque sí son tragedias, güey No, aparte, ¿saben qué? Aparte, ya no hay guardería Ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children Así se llama, imagínate Oye, antes de que muriera Michael Jackson Llegó Michael al dentista y dice Ven, güey, que me quite unos dientes de leche Dice, señor, está muy grande para tener dientes de leche Dice, no, es que los traigo aquí, cabrón Imagínate Ay, no, hombre, en 2009 estuvo bien, cabrón Oye, no, no, es que no aplaudan, güey Los chavitos están gruesísimos, güey El otro día llega un niño y le dice a su papá ¡Mira, papá, un perico! Dice, ¿qué? Un perico Dice, no chingues, ya se te fue Dice, no, no chingues Oye, el otro día estaba un chavito, imagínense Un niño, por Dios, esto es en serio Un niño jugando con su pelota en el jardín Ahí estaba el chavito jugando con su pelota De repente patea la pelota ¡Funga tu madre, güey! Imagínate Sale volando la pelota y cae en la regadera Donde su mamá se estaba bañando El chavito sube corriendo las escaleras Abre la puerta del baño, abre la regadera Y la mamá, mi hijito, salte Y el niño, mamá, ¿qué te tapaste? Salte, mi hijito Mamá, dime, ¿qué te tapaste? ¿Me estás espantando? ¿Me estás espantando? Dice, no Di como que traes peluchito ahí en el tablero Y le dice a la mamá No, es un gato Ah, ok Adiós, mi niño Agarra su pelota el chavito, se va a jugar Pero fíjense, este chavito antes de irse a dormir Acostumbraba ir a hacer pipí Esta noche se le olvidó ir al baño al chavito Y de repente Los papás, imagínate, confiadísimos De que el niño ya no se iba a despertar Oye, vieja, pues ya está dormido el chavito Pues vamos a ponerle Órale Los papás se desvisten Puta, el chavito está dormido Y le dan ganas de hacer pipí Puta, el chavito se para Sale corriendo Ahí va, hecho la madre, imagínate Va hacia el pasillo Va corriendo al baño Y los papás poniéndole cabronsísimo Con la puerta abierta de la recámara, güey Y ahí va el chavito así Puta, el chavito se para en chinga Se va corriendo a su recámara Agarra una resortera Porque este chavito Te lo juro, güey Era experto en tiro de resortera, güey Agarra una bombocha de esas De cinco baros, güey Ahora sí, pinche de móstenes Ya valiste, madre, cabrón Puta, el papá salió volando Por la ventana, güey Y a la mamá, pinche chingada Imagínate un bombochazo En la bombocha, güey La señora quedó tirada ahí Inconsciente la señora Y llega el chavito Se le queda viendo Ándale, hasta los pinches dientes Te tiré, cabrón Total de que los papás aprendieron Que ya tenían que cerrar La puerta de la recámara Al otro día el chavito Se para corriendo al baño Va pasando por el cuarto de los papás La puerta cerrada Y empieza a oír ruido frarísimos Si, ya chinga Ya tenemos mascota Puta, imagínate De repente empieza a escuchar Perra Perra Y el niño Ay, compramos un perrito Zorra, zorra Y una zorra Puta, qué pitón No, pues el chavito dijo Vamos a tener zoológico Ya en la casa, cabrón Puta, el chavito se asoma Imagínense, güey Se asoma el chavito Por la cerradura de la puerta, güey Reviviste, culero Bueno, no, no es cierto No viste eso, otro chiste Sí, güey Ay, mamá Uf Ay, papá Yo pensé que te decía Un burro por pendejo, cabrón Hasta pareces payaso, cabrón No, no, no Ay, bueno, no Y ya, cabrón Qué poca madre Y a mí me regañan Por chuparme el dedo Estos cabrón De repente agarra el papá La mamá y dice Vieja, volteate Puta, la mamá se voltea Dice Vieja, este va por el chiquito Y el niño Qué detallazo, jefe Gracias Gracias por esos aplausos Ay Muchas gracias Gracias Oye, como ayer en la noche Estaba echándome Antes de venir aquí a Cotepec Estaba echándome un fujecín Con mi vieja, ¿no? Pincha agarradita de chichi Que le metí, ¿no? No, dice No, ¿cómo crees, güey? Estaba parada Y también mi vieja, ¿no? Ay, ya no, amor Y le digo Me pasaste tu chicle Y me dice Traigo gripa Así me dijo, güey No saben qué pinche asco, güey Bueno, por más que lo masticaba No sé si hacía esa chingadera Ya, total, me lo tragué con mostión Y seguimos besándonos Cuando de repente me gritan No chingues, mi marido Puta, me aviento por la ventana, güey Segundo piso Imagínense el chingadazo, güey Madres, güey Bueno, en los huevitos no me pasó nada Pero aquí sí me pegué bien, cabrón Entonces salgo corriendo Imagínense, ahí voy Yo he hecho la gente impresionada Pues yo corriendo Y aquella madresota Ay, bueno, entonces no, güey Entonces voy corriendo Y sin quererme la piso Y me tropiezo, güey Madres, güey No, hombre, te lo juro Pinche revoltura de huevos, cabrón Oye, el huevo izquierdo Del lado derecho El huevo derecho Del lado izquierdo Puta, este huevo ni es mío No hay No, no, no No es madre, güey De repente me doy cuenta Que estoy desnudo Me regreso corriendo a la casa Abro la puerta Y digo, pendejas Y tu marido soy yo Dice, sí, tú también ¿Para qué corres, pendejo? A ver, ahí te va otro Va un güey caminando En la calle y le gritan Pinche leproso Y el leproso Chinga tu Ay, cabrón Se me acaba de ocurrir algo, Gregorio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que hace la gente Cuando va al estadio Que le hace así? La ola Vamos a organizar La ola Coatepec ¿Ok? ¡Luces, cámara! ¡Cámara! ¡Cámara! O A.T.P. La ola O A.T.P. La ola O A.T.P. La ola Pero debe de estar alumbrado Otoño así Para que se vea la ola Chimón Ya la ola La ola No va a ser así A los pendejos Como ya son Y aunque sea este ratito Y todos los lunes Por Telefit Tratar de que sus vidas Sean más felices Que Dios los bendiga A todos ustedes Gracias Coatepec Nos vemos Por Telefit ¡Adiós! ¡Adiós!